En mi mano amigo, niño, pídele a Dios lo que tanto deseas Otra vez volví a caer y no sé reconocer Y en mis fuerzas me apoyé, no me supe sostener Levante mis ojos al cielo, donde está mi amor y consuelo Clame con todas mis fuerzas, el Señor que sí me muero Quiero seguir cantando, quiero seguir luchando Quiero volver a empezar con el corazón Quiero seguir cantando, quiero seguir luchando Quiero volver a empezar, lo voy a lograr No todo está perdido Austin Gómez en la guitarra, un aplauso para Austin Quiero seguir cantando, quiero seguir luchando Quiero volver a empezar con el corazón Quiero seguir cantando, quiero seguir luchando Quiero volver a empezar, lo voy a lograr En Cristo Jesús podemos lograr todo Él nos puede levantar, aun de la propia truca Aunque usted no diga amén y no lo crea Él vive, a su nombre, la gloria Un aplauso a Jesucristo